¿Qué es esto? 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 ¿Ratón? ¿Esto es una habitación? ¿Aquí yo le hago los dedos? ¿Libro de Naruto? ¿Un Ascar? ¿Un Ascar de Fortnite? ¿Un Ascar de Fortnite? ¿Este qué? ¿Qué es Fortnite? Ah, un videojuego que me lo está explicando una mía. Pues no sé, ¿gaming? No, ¿gaming? No, ¿gaming? No sé, voy a controlar esto. Me siento más gamer ahora. Siento que quiero jugar a Fortnite. ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! 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 ¡Gracias!